Hola montañeros, buenas noches porque para mí son las 10 de la noche del día 1 de enero aquí estoy con resacón incluido no, a ver, os quiero hacer un vídeo historial de cómo estamos haciendo las rutinas de sueño con Eider para que podáis ver en directo cómo lo llevamos a cabo por si os puede ayudar a la hora de hacer vuestras rutinas de sueño con los peques y cómo conseguimos que aprenda a dormir sola como hicimos con Noa, que os lo conté en el vídeo del sueño, cómo dormir a mi bebé pues ahora como lo estamos haciendo ya con Eider quiero recopilar paso a paso cómo lo hacemos, por qué fases pasamos, si nos lo pone más difícil, si menos cómo lo hacemos, ¿sabes? o qué medidas tomamos para encauzarlo por si os puede ayudar, ¿vale? esta es nuestra experiencia, cada niño es un mundo, cada padre es un mundo, cada situación es un mundo pero desde nuestra humilde experiencia os lo contamos por si os puede, ¿vale? ¿cómo estamos ahora? bueno, pues ahora mismo Eider ya está dormidita y estamos haciendo lo siguiente estamos intentando que cuerde un poquito con las rutinas de su hermano Noa se suele acostar sobre las 9, 9 y poco entonces es en ese momento cuando empezamos las rutinas con Eider entonces sobre las 9 o así, que Noa ya está en la cama empezamos a preparar el baño de Eider para que sobre las 9 y 20, 9 y media estemos bañándola y es baño le damos sus gotitas de vitamina D que hasta el año se las tienen que tomar los bebés le damos sus gotitas y de ahí al pecho toma pecho y normalmente se queda dormida o medio dormida y la dejo en su cunita, ¿vale? y ahí ya se duerme, ¿vale? y la tapo y ya se queda normalmente pues sobre las 10 o así es cuando se duerme y a lo mejor pues ya dura hasta la... de 2 menos cuarto de la mañana a 5 de la mañana ese baremo se puede despertar en cualquier momento ¿qué hacemos para conseguir que sea ahora cuando haga este periodo de sueño tan largo? bueno, pues hemos pasado por diferentes fases ahora Eider tiene 3 meses y medio y ahora mismo lo que está haciendo es lo siguiente ¿vale? cuento ahora cómo estamos ella se levanta por la mañana independientemente de la hora cada día es una y ella tiene unas rutinas de sueño que es cada 2 horas o así necesita una mini siesta una mini siesta de 10, 15, 20 minutos o incluso si vas paseando con el carro se puede tirar incluso una hora durmiendo ¿vale? aunque cada vez es más corto ¿vale? conforme se va haciendo mayor entonces igual hace 2 a lo largo de la mañana hasta que en la hora de la siesta yo me tumbo con ella y conseguimos dormir incluso 2 horas ¿vale? tumbada con ella y o bien le doy pecho o bien con si acaba de tomar como ha sido el caso de hoy por ejemplo pues con el chupete ¿vale? y se duerme esas 2 horas luego por la tarde o sea, se despierta sobre las 4 y media 5 y media 6 según el día mi objetivo es que más de las 6 y media no esté en la siesta ¿vale? aunque luego desde las 6 y media hasta las 10 que se acuesta haga un par más de mini siestas o una en función del día ella lo va marcando ¿vale? pero son mini siestas y entonces ya lo que hace es que coge el sueño por la noche bueno ¿vale? entonces yo a lo largo del día ella puede dormir todo lo que quiera lo que intento es que a las 6 y media ella ya se despierte y haga mini siestas pequeñitas ¿vale? para que esté cansadita para la noche ¿vale? y entonces ahora ella ha entendido muy bien ya el cambio de día-noche ¿vale? que eso al principio cuesta pues ella ya ha llegado al punto en que lo entiende y bueno en que lo entiende no en que más o menos lo tiene asimilado porque además por la noche toma y se vuelve a dormir y tiene sueño y quiere seguir durmiendo ¿vale? entonces lo hemos conseguido de esta manera intentando que durante el día haga mini siestas todas las que quiera pero se despierta ella por su propia voluntad intentando que haga una siesta más larga al mediodía que cuando al principio cuando ella se despertaba lo que hacía yo es volverla a dormir antes de que se llegara a despertar del todo y volverla a dormir como dice indicándole que ahí tenía que intentar ella descansar más y así muy poquito a poco hemos ido consiguiendo regular esos horarios para que ahora descanse bien por la noche así que bueno este es el momento en el que estamos ahora os iré contando poquito a poco como vamos evolucionando por ahora dormirlas sí que la dormimos en bracito aunque ha habido alguna noche que dejándola en la cuna dándole el chupete y acariciándola se ha dormido por ahora mi objetivo simplemente es regular sus horarios más que que se duerma sola tiene tres meses y medio aún así que poquito a poco iremos consiguiendo que bueno en la última toma igual no se duerma del todo y yo dejarla medio medio despierta más que medio medio dormida como ahora y acabé ya de dormirse sola hola por lo visto hemos perdido un clip así que voy a explicaros lo que ocurría en este momento Eider lo que ocurría era que cuando le acostaba se dormía pero aproximadamente a la media hora se despertaba y tocaba como volverla a dormir la volvías a dormir y ya dormía hasta la siguiente toma pero tuvo una temporada que una vez se dormía a la media hora se despertaba y esto es lo que ocurría en este momento que además os dejo a continuación los clips de ese día por cierto es súper importante si en algún momento lo tumbáis y no tiene sueño no hay manera levantarlo y dentro de media hora lo volvéis a intentar porque es absurdo si no tiene sueño por eso es tan importante establecer unas rutinas desde que son pequeñitos con Eider lo hemos hecho aún antes que con Noah porque como ya teníamos la rutina de Noah la de ella venía detrás y me he dado cuenta que es que lo cogen desde que son bebés y súper bien porque porque al al coger las rutinas como que les entra el sueño ya cuando él está duchando ya sabe lo que viene detrás siendo bebecitos bebecitos así que es importante establecer las rutinas para que vaya su cuerpo preparándose a la hora de dormir a la hora de todo y no nos pase esto de que les acostamos y no tienen sueño pueden haber días puntuales que ocurren cosas especiales cosas extras y pues ocurra que no tengan sueño pues se le levanta se le espera un ratito y se le vuelve a poner y ya está les quiero que lo veáis en el momento para que veáis que no es fácil que hay veces que he estado cenando y me he tenido que parar de cenar porque esa media hora en la que se despierta que os he dicho me ha tocado venirme aquí quedarme aquí 40 y 45 minutos y seguir cenando a las 11 de la noche sí me ha pasado no pasa nada hay que hacerlo ahora porque así cuando llegue X edad lo voy a dejar y se va a acabar pero ahora hay que enseñarle hay un momento en el que y ahora están súper fáciles para moldear para enseñar y son puras esponjas así que hay que aprovechar los primeros meses de vida para enseñarles ojo súper importante yo no le dejo llorar en el momento en que reniega le pongo chupete le acaricio y demás y si en algún momento llora la cojo le hablo la tranquilizo y entonces la vuelvo a dejar montañeros vengo a actualizaros sobre las rutinas de sueño y como vamos con el sueño con Eider la verdad es que estas alturas tiene 5 meses que cumple hoy estas alturas están muy bien adaptadas a esta rutina y se duerme prácticamente sola os explico que es esto de que se duerme sola bueno pues en la última toma de biberón que hace yo se la doy y la tengo un poquito de pie para que no barla directamente en algunas ocasiones se duerme aunque son las menos y la tumbo prácticamente despierta entonces yo la minicuna me la pongo aquí entonces yo me tumbo y ella bueno mi minicuna es así tal que no me ve vale o sea si es de rejilla te puede ver entonces yo me tumbo y ella no me ve y estoy pendiente de si llora de si rechista entonces en el momento en que llora o rechista yo la toco la acaricio intento no hablarle porque leí que si le habla se activa una parte del cerebro que hace otra vez como activarse a ellos así que no le hablo le chs es lo que hago yo y le toco le acaricio y demás para que bueno pues sepa que está ahí mamá y le pongo otra vez el chupete entonces así y en cuestión de 10 minutos o así se duerme sin llorar ni nada si llora veo que llora o algo la cojo la relajo y la vuelvo a dejar y otra vez y así estoy tardando como 20 minutos ahora porque una vez se ha dormido intento quedarme con ella para para asegurarme de que se ha dormido del todo o sea me quedo en la cama aquí pues leyendo lo que sea 20 minutitos hasta que aseguro que se ha dormido para que si hace a yo esté ahí enseguida porque como os conté en mi vídeo del sueño es súper importante que si nos necesita sepa que estamos ahí para que ella esté tranquila de que no está sola ¿vale? aunque debe dormirse sola así que bueno pues esto es como estamos ahora lo intento o sea yo lo que quiero es que ella no llore sepa que estamos ahí que si se tiene que dormir sola pero que si nos necesita vamos a estar que no tiene que tener miedo es como lo hice con Noah y me funcionó genial así que lo que pasa que con Noah era la cuna porque con ella estoy aguantando más la minicuna era la cuna y como nos veía a través de los barrotes yo me ponía en la parte de atrás de la habitación o sea me ponía ahí en la puerta escondidita me ponía ahí pero ahora no porque como me tumbo y no me ve a ver si aguanto la minicuna hasta que esto se consiga así una vez pase a la cuna esto ya está conseguido montañeros y ahora sí vuelvo y ya os cuenta actualización de este momento estamos a 3 de mayo hoy es el día de la madre y bueno Eider tiene 7 meses y medio y bueno estoy súper 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 contenta del momento en el que estamos os voy a contar porque hace justo ayer hicimos un cambio en la rutina muy importante pero os voy a contar cómo estábamos y cómo estamos vale bueno pues lo que hacíamos fue un cambio de rutina del clip anterior y es que lo que ocurría os conté que le daba el biberón aquí ya en la habitación pero tenía tanto sueño la ducha le deja tan relajada que muchas veces ese biberón no se lo terminaba así que decidimos hacer un cambio y darle el biberón esperarnos 10 minutos y ducharla y ya acostarla y la verdad es que nos funcionó genial o sea que sobre las 8 y media que no empezaba a cenar le dábamos a ella el biberón también después de esto preparábamos su bañera y sobre las 9 de la noche la duchábamos de esta manera 9 y cuarto más o menos estaba durmiendo desde aproximadamente los 6 meses ella no ha necesitado nada de acompañamiento la dejábamos y se quedaba totalmente dormida también es a partir de los 6 meses que es cuando iniciamos la escuela infantil cuando ella empieza a adquirir unos sueños diferentes durante el día esto va en función de la evolución de la madurez del niño o sea que al principio hacía muchas mini siestas luego una siesta grande más mini siestas y dormía luego esas mini siestas se fueron acortando ahora solo queda una mini siesta lo que ocurre ahora es que se levanta por la mañana sobre las 8 8 y media una cosa así a las 11 11 y media hace una siesta de 20 minutos media hora máximo y después ya se acuesta sobre las 2 y media o 3 de la tarde y se levanta a las 5 ahora ya no se vuelve a dormir hasta las 9 menos cuarto 9 que es cuando ya hace la noche hasta que se despierta normalmente Eider se despierta una o ninguna vez durante la noche si se despierta una vez suele ser sobre las 4 y media 5 y media 6 y media por ahí anda de 4 a 6 puede ser que se despierte una vez en la gran mayoría de casos no se despierta ninguna estamos súper contentos porque tanto en la siesta por la mañana esa pequeñita que hace como la del mediodía que son 2 horas aproximadamente como la noche por la noche la dejamos y se duerme sola bueno como veis seguimos usando la mini cuna y es que como aún cabe tiene 7 meses y medio pero aún cabe utilizamos la mini cuna aquí por la noche pero las siestas que hace tanto por la mañana como al mediodía las hace en su habitación en su cuna porque próximamente la cambiaremos y queremos también que se habitúe a la cuna y a su habitación que no le sea extraña que sepa que ahí también se puede dormir etcétera eso luego ayuda mucho en el momento que queremos cambiarle la habitación y que cambie de lugar de dormir es cierto que ahora estamos en cuarentena claro llevamos un mes y medio en cuarentena así que bueno esto es lo que estamos haciendo desde un poquito antes de la cuarentena y ahora porque en el cole era más o menos como os cuento ahora hacía una mini siesta una siesta grande es cierto que los horarios eran diferentes porque luego por la tarde necesitaba una siesta de 10-15 minutitos para ya llegar hasta la noche porque no se despiertan en el cole los que van a la escuela infantil no se despiertan a las 5 como está haciendo ahora sino que se despiertan a las 3 con lo cual a las 5 5 y algo sí que necesitaba como 10 minutos para recargar y aguantar hasta la noche pero bueno esta es la situación que se nos ha dado así que la verdad es que está un poco acomodada a nuestro ritmo y lo lleva genial bueno y ayer se nos ocurrió la genial idea de hacer un super cambio que creo que ha sido muy bueno y es que se nos juntaba un poco ducha de Noah con cena de Noah con ducha de Eider con cena de Eider era un poco como que iban a la vez y entonces ayer pensamos que como Eider ya se mantiene sentada quizás sería buena idea bañarle juntos Eider por ahora la duchamos aquí en este cuarto de baño que tengo una ducha alta pero ya era un poquito absurdo porque se sentaba y todo así que hemos pensado bañarlo juntos y ayer lo hicimos la verdad es que fue super guay se lo pasaron genial los dos Eider estaba emocionada y Noah así que sobre las 8 de la tarde los bañamos a los dos juntos aproximadamente a las 8 y media Eider tomó su biberón y después de tomar el biberón mientras su hermano cenaba y demás la mantuvimos un ratito y sobre las 9 menos cuarto 9 ya se fue a dormir la verdad es que cogió super bien el ritmo se tomó todo el biberón porque como os he contado antes al principio era ducha y biberón y lo cambiamos de orden porque se dormía pero ahora como ayer fue la ducha con su hermano que estaba activada no fue nada relajante fue todo alegría entonces como que se tomó el biberón con ganas y luego ya cuando se lo tomó ya como que se relajó y ya la acostamos y genial así que bueno esta es la actualización hemos seguido haciéndolo de la misma manera que si llora la cogemos la consolamos y la volvemos a dejar aprendido así como habéis visto que os he ido contando desde los 3 meses y medio o así como lo hemos ido haciendo muy similar a Noa incluso mucho más fácil porque Ider empezó mucho más pequeñita con estas rutinas y demás el que Noa esté nos lo pone mucho más fácil porque es como que ha tirado del hilo así que bueno de todas maneras recordar que cada niño es un mundo y que bueno lo importante es saber saber qué queremos hacer qué queremos conseguir y cómo lo queremos hacer y muy importante también que ambas partes de la pareja si es que es la pareja la que se encarga del niño tenga en cuenta cómo lo quiere hacer y estén de acuerdo en las pautas que van a seguir y hasta aquí montañeros el vídeo de hoy espero que os haya gustado este recopilatorio espero haberos ayudado porque esa es mi intención os hemos contado nuestra experiencia la de Noa la tenéis ya en el canal y esta es la de Ider como lo hemos ido haciendo ha sido la misma técnica solamente que con otro bebé y ahora sí montañeros nos despedimos muchas gracias por estar ahí un beso enorme ¡Muaah!